Quinta, 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 las preocupaciones, quinta, 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 vamos a bailar. Pon, 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 pon el corazón, nosotros mandaremos unos huevos increíbles. ¡Gracias por ver el video! ¡Aquí! 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 Digo,... ¡Preparado! ¿Listo? ¡Ya! ¡Vamos allá! Vendrá por la pasca, mírase, mírase que gracias Y vendrá por la pasca, pa' la trinidad Do re mi, do re pa, pa' la trinidad La tarara, sí, la tarara, no La tarara, madre que la bailo yo Tiene la tarara un vestido blanco, madre que Salta el conejito, salta el cazador Llega su casita, la tarara, blanco, blanco, blanco El conejito, dijo su mamá Qué buenos azotes te tengo que dar Blanco, 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 blanco Es una broma y no creas que es verdad Aquellos sueños que os voy a relatar Un barco de blanco, 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 blanco Alba por la vida Alba, pero por qué te voy a pillar Venga, salva Cambio, Marco Que no agarre Preparados Alba Que de ir a hablar y a correr Es que tú ni has corrido Preparado Listo Ya Que no agarre Que no te puede pasar a la línea amarilla Vive nuestro amigo Marco Un humilde morada Se levanta ¡Muchas ganas! De bajo un botón, tonto, que me dio un martín, tín, tín Había un ratón, tonto, muy chiquirri, tín, tín, tín De bajo un botón, tonto, que me dio un martín, tín, tín Había un ratón, tonto, muy chiquirri, tín, tín Dale Ramón, dale Ramón Chuta la fuerte para ver si meten gol Dale Ramón, dale Ramón Chuta la fuerte para ser mi campeón Tengo, 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 tú no tienes nada Tengo tres ovejas en una cabana Una de la leche, otra de la grada Y otra de la leche, otra de la grada Para mi pobreza, sálvame de aquí Llevan hasta el pueblo donde yo nací Un elefante se balanceaba sobre la tela de una araña Como veía que no se caía, fueron a buscar a otro elefante Dos elefantes se balanceaban sobre la tela de una araña Como veían que no se caía, fueron a buscar a otro elefante Pachín, pachín, pachín Mucho cuidado con lo que hacéis Pachín, pachín, pachín A garbancito no piséis Pachín, pachín, pachín Mucho cuidado con lo que hacéis Pachín, pachín, pachín A garbancito no piséis Tengo una vaca lechera No es una vaca cualquiera Me la eche merengada Ay, qué vaca tan salada Tolón, tolón Tolón, tolón Tengo yo una ovejita lucera Que de campanilla le he puesto un collar Yo la llamo y viene a mi vera Corriendo ligera Diciéndome va Yo la llamo y viene a mi vera Corriendo ligera Diciéndome va Me gusta cuando baila la ovejita Va Y cuando le contesta el corderito Ve Pachín, pachín Number Five Tengo una vaca ¡Vamos! Todas, menos, una que callada siempre está Cuando era pequeña su mamá se fue Y ella muy solita se quedó Y esta cancioncita no pudo aprender Y de tristeza llené el lincón ¡Tengo! ¡Hazlo con tu hay! ¡Gracias! 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 En la cama de bienestar No, el salario piro No, el salario piro No, el salario no puede No, el salario no puede No puede, no puede La salaria no puede ¿Dónde es a mi sello? La, la del salario Pero eso se puede cambiar Espérate Mira la risa que dan, toma un aeroplano sobre el arco iris, vuelan, vuelan, viajes sin horario, sin itinerario, va el tren se va, quizás va con benzina, a gas o gasolina, o electricidad, más a Argentina.